Música ¿Cómo ocurrió la muerte de su hija? Bueno, según yo he sabido, esa niña salió por ahí, no sé a qué, ella salió a comprar por ahí Y cuando ella iba por ahí, más allá de Randy, por ahí, en la principal, por ahí hay un hoyo, un hoyo peligroso ahí Parece que cuando ella iba, venía ese carro, no sé si era defendiéndose del hoyo y el carro la bateaba Y lo que supimos es que vinieron a dañar la razón ¿Cómo se llamaba su hija? Se llama de Ana Mari Villa ¿Cuántos años tenía ella? De 37 Tengo entendido que ella iba acompañada de su hija también Sí, la hija también, sí ¿Qué edad tiene la niña? La 18 tiene la hija de ella 18, o sea, iban tres personas a Puerto Sí, otra muchachita iba con ella, otra niña ¿Cómo se encuentran ahí? La otra está bien, la muchachita bien, porque esa nada más se hizo unos peladitos en las rodillas, por ahí, en alguna parte, pero después la otra está grande La otra está grave Una muy bien, una persona muy buena, muy decente, muy amable, muy cariñosa, una buena persona era ella, sí, es más poder decir de ella Una muchacha especial para amarla, porque ella era mi nuera y yo la quería mucho porque era muy sencilla, humilde Salió a ver una niña que ella cuida y ayer, pues ese día, o sea, ya antes de ayer, porque ese día ya de fiesta, ella no se la traje y ella salió a ver su niña Y ahí fue que pasó él, ay mi hermana, como mi hermana no, no hay otra Muy talentosa, muy especial, una joven muy buena, soy viciada Bueno, yo era mi comadre y no tengo como describirla, porque ella era, como ella, había muy pocas personas como ella Era un desnudo, caritativo, bondadoso, era un amor Sí